Gracias, con Javier Martínez, quien es portavoz de Fuerzas Especiales y precisamente ya hemos visto, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración, un contingente desplazado, hay amenazas de protestas en diferentes sectores y ustedes ya se encuentran ahí. Buenos días, licenciada, así es, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales pues ya tiene a presto todos los equipos antimotines en las diferentes secretarías y ex-carreteros donde se presume que va a haber tomas de carretera. Es así que en este momento pues ya tenemos un equipo desplazado en el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, así mismo tenemos equipos a prestos en el SANA y pues ante la toma posible de las diferentes carreteras por transportista del vecino país de Costa Rica, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales pues mantiene en a presto todos estos equipos antimotines. Las instrucciones han estado pues como les digo de estar a presto nada más garantizando los bienes públicos privados, la integridad de las personas y la libre circulación por esos sectores. ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Desalojo pues hay orden? Bueno, como les digo se estarían utilizando los estándares internacionales, estamos hablando pues lo importante siempre es la vía del diálogo, pues se dialoga con las personas, se les da un tiempo correspondiente para que desalojen en caso de que haya toma de carreteras y pues se evita lo más que pueda el uso de la fuerza. Si se toman una carretera, ¿cuánto es el tiempo prudencial que se da antes de hacer un desalojo? Bien, como les digo se estaría dialogando con las personas, se estaría llegando a un acuerdo con ellos y pues el tiempo sería lo menos posible, ¿no? La Policía Nacional recordemos pues que estaría hablando con estas personas respetando los derechos humanos siempre de ellos, de igual forma pues garantizando la libre circulación en todas estas zonas. ¿Y en caso de las instituciones pues solo están ahí para resguardo? Bien, como les digo en caso de las instituciones estamos así como usted lo mencionó, estamos de resguardo, pues garantizando que las actividades se realicen de la manera normal como normalmente se hacen todos los días. ¿Y para finalizar en qué ejes carreteros se encuentran de ustedes? Bien, estamos en las principales salidas de la ciudad, la que presentó problemas en estos últimos días que fue en el Durano, entonces estamos aprestos ya en esa zona y esperemos que se desarrolle todo con mayor normalidad y así evitar congestionamientos viales. Bueno, muchísimas gracias. En tres puntos entonces se encuentran ya desplazados contingentes de las fuerzas especiales en el Inami, en el Sanaa y en el sector del Dunasno por posibles protestas. Volvemos a estudios.